Nos fuimos con este video que me han dicho que es impresionante y que tenía que reaccionar a él Y el título se llama Los Uros, vivir flotando en una isla Que lo estoy agarrando de un canal que se llama Araya Vlog Vayan y dejen su like y vamos a ver este video que dicen que es genial señor Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien amigos No puedo creer lo que estamos haciendo en este momento Resulta que seguimos explorando las tierras peruanas Ahora nos encontramos al sur en una ciudad que se llama Puno, frontera con Bolivia Y en este momento estamos navegando el lago Titicaca Un lago que al menos yo he escuchado desde que estoy en la escuela Y finalmente lo estamos navegando Este es el lago navegable más alto de todo el planeta Estamos a 3812 metros sobre el nivel del mar aproximadamente Según yo he escuchado que el lago Titicaca es como que si fuera un mar O sea, es tan grande que parece el purito mar ¿Es cierto o no señor? En los comentarios Son tierras heladas y este es un lago que se comparte entre dos países En este lago perfectamente podríamos cruzar a Bolivia Se comparte entre Bolivia y Perú Es el segundo lago más grande de todo Suramérica Con más de 8000 kilómetros cuadrados Además hoy nos acompaña nada más y nada menos que María María vive en las Islas de los Uros Resulta que vamos a ir a conocer una civilización ancestral Que vive en Islas Flotantes dentro del lago Titicaca Una cosa impresionante que vamos a estar viendo el día de hoy ¿Cómo va todo María? Bien Con los ánimos muy altos Eso En toda esta zona he visto que usan esta herramienta Le podríamos llamar Y ahí andan a los niños Y andan ahí dormidos No se dan cuenta de nada Al parecer les gusta bastante Amigos así que aquí navegando el lago Desde el que dice la leyenda que surgió el dios Sol Y mandó a formar la poderosa e increíble cultura Inca Que conquistó todo y que estuvo en el Cusco Vamos a arrancar con el video de hoy Amigos estamos llegando a las Islas de los Uros Y esto es irreal No me imaginaba yo Una comunidad enorme aquí Vean la Qué hermosura señores O sea eso parece como de mentira Parece de muñequito ¿Cómo se ve eso? Increíble ¿no? La cantidad de casas que hay Hasta donde nos da la vista Y según lo que me están contando Esta es una civilización Que se instaló aquí en medio del lago Titicaca Se cree que desde por lo menos 1200 años Antes de Cristo Muchísimo Huyendo de la Yo estoy ansioso por saber señores Cómo es que estas casitas se mantienen así En el agua flotando Porque debe de ser una arquitectura de ello Bien chula Conquista y huyendo de diferentes sequías Hay varias teorías Pero se dice que cuando ellos iban huyendo Y encontraron las costas Se encontraron con el lago Y se encontraron con una planta Que ahorita la vamos a estar viendo Que flota Y que permite crear islas Barcos Y que además encontraron Tanto recurso en el lago Titicaca Tanto de peces De pesca por aquí Y de animales alrededor Que decidieron no irse Decidieron quedarse flotando en el lago Aquí nos está recibiendo Julio ¿Y qué es lo primero que me preguntó Julio? A lo que hay que responder Hualiki Significa Hualiki Estoy bien Hualiki ¿Está como está? Hualiki Estoy bien Porque aquí lo que se habla principalmente es Aymara Es una lengua también sumamente antigua Y se dice Oh mira yo no conocí esa lengua Conozco el Quechua Y no sabía que existía esta lengua Que se llama Aymara O me dice la Ugi por aquí Que solo hablan en la selva O en la Amazonía Dice ella Dice que es muy difícil de aprender Sí ¿Es cierto Julio? Sí Sí entonces Es curioso porque Aquí Eso es lo que se hablaba Nativamente Incluso en Puno Eso es lo que se hablaba La Aymara Y el Quechua Y han aprendido el español Ahora por favor No se nos olvide Que estamos En una isla flotante Amigos míos Esto está En medio del lago No crean que esto es tierra firme Alrededor de esto Solo hay agua Y aquí conviven Cinco familias Flotando en un lago ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo funciona esta brujería? Lo que me impresiona muchísimo Es que el lugar se ve súper limpio Súper como que bien organizado señores Increíble ¿no? Ya pues ya les voy a enseñar Cómo es que funciona esta tecnología Aquí tenemos la explicación a escala Para que me entiendan en dónde estamos Vamos a ver Esto que está aquí abajo Es la raíz de Totora ¿Qué Totora? Es esta planta que tienen aquí Es una planta que se llena de aire Por lo tanto flota Y la raíz como pueden ver Es como un tapón de corcho A lo que me cuentan Esa raíz solo sale en época de lluvia Que son los primeros meses del año Me está contando Julio Que estas raíces Cuando pasa la época de lluvia Salen a flote en bloques de 30 metros En bloques del tamaño de una isla Imagínense Todo esto es un bloque de corcho flotante Que sale y ellos tienen que buscar la manera de traerlo Para convertirlo en su casa Pero es un bloque demasiado gigante Esto ocuparían como dos yates Que locura señores Mira como actúa la naturaleza Más la creatividad de estas personas En hacer eso Vieron la oportunidad Y como dice el chico Se quedaron ahí Y más nunca se fueron Eso está muy bien mano Es para jalarlo Entonces que hacen Usan esta herramienta que está por aquí Que es como un serrucho Un serrucho Un serrucho de unos 2 metros Y van partiendo la raíz En bloques Entonces van haciendo bloques De 3 metros Y se los van trayendo Y los van trayendo Y los van trayendo Y cuando ya los tienen todos Los unen con esta cuerda Como que si fuera un rompecabezas Lo pegan todo Y ya se vuelve Esta isla que estamos viendo Después le empiezan a agregar Capas de totora encima Como están viendo por aquí Le agregan una capa para acá Una capa para acá Otra capa para acá Y otra para acá Y así hasta que logran Elevar lo suficiente la isla Como para que sea posible la vida Sin embargo Esto te da una idea señores De como los incas Hicieron Machu Picchu O sea Uno muchas veces Subestima la inteligencia De estas personas Pero mira lo inteligente que fueron Mira la tecnología que agarraron Por llamarlo así De coger esta cañita Que se llena de aire Y eso permite Que eso flote Es increíble de verdad Entonces de esta manera Yo creo que La gente de antes Que crearon Machu Picchu Tenía su propio criterio Sus propias ideas De cómo hacer la cosa O sea es increíble Uno La cabeza de uno explota Porque no existía absolutamente nada En aquel tiempo Pero ya con esto que uno ve Uno ya se va haciendo la idea ¿Sí o no señores? Aproximadamente cada 15 o 20 días Tienen que estarle poniendo nueva Totora Porque la isla se va hundiendo poco a poco Entonces vean que interesante Estas son las casas de las familias que viven aquí Como les dije Son 5 familias aproximadamente Y si ustedes ponen atención Perdón que pare de nuevo O sea que es un trabajazo entonces Mantener esa isla Son casas removibles O esas casas flotantes Son casas que entre todos los de la isla Levantan Las ponen en otra parte Rellenan de Totora Y las vuelven a poner Y así sucesivamente Para que la isla dure Señor Pato ¿Cómo va todo? Enséñeme su casa Y entonces tal vez ustedes se pregunten Es un trabajo arduo Pesado Grande ¿Cuánto se tarda construyendo Una isla como esta En la que viven 5 familias? Pues se tarda alrededor de Un año de trabajo En tener esto así como lo están viendo ¿Y cuánto dura? Me está diciendo aquí Julio Que hay islas que tienen hasta 80 años Que eso es lo máximo que ha llegado a durar No sé si después de eso ya se hundió Y ahí se dieron cuenta Que ya no duraba más Pero esta isla que estamos viendo por aquí Que nos está enseñando el buen Julio Tiene 15 años de estar Esto que es Pero Hoy en día debe de haber tecnología así moderna Que el gobierno pueda ayudar a estas personas Para que ellos no tengan que coger tanto trabajo Haciendo esto Digo yo Están viendo Y el grosor Lo que hace que esto flote Es aproximadamente De 3 metros Y tiene que estar anclada Porque me está diciendo Julio Que si la isla no está anclada Perfectamente Se puede amanecer En Bolivia Se lo lleva el lago Esto es un río Que desemboca en el gran lago Esto es como a un ladito Del lago principal Entonces Si la isla no está asegurada Usted no sabe Donde va a amanecer Ahora Oigan Diga en República Dominicana ¿Tú te imaginas? Oigan este dato Que me están pasando Me encontré esto Yo por aquí Y yo creí que era Una rana Nada más Y me están diciendo Que esta es la rana gigante Del lago Titicaca Que esto existe aquí en el lago Son unas ranas de 5 kilos Ustedes van a toparse con esto Yo nada más me persino Y corran Esa rana te come el brazo Completito Y ahora si ustedes se preguntan ¿Cómo es la vida En medio de un lago? ¿Cómo se vive En una isla flotante? ¿Cómo cocinan? ¿Dónde tienen las cosas? ¿Dónde duermen? ¿Cuáles son las tácticas Del ligue? Aquí dentro del lago Titicaca Eso es lo que vamos a ver Todas estas que ven por aquí Son las casas Que resulta que La casa Básicamente es Un cuarto Se podría resumir en eso Porque aquí Únicamente se duerme No se hace Nada más Vamos a pasar Aquí nos encontramos Con Doña Marta ¿Qué tal Doña Marta? Este es el cuarto De Doña Marta Que nos abrió La puerta de la casa Para que ustedes vean Esta de aquí Es la cama Que como les decía En la casa Es básicamente el cuarto Aquí simplemente Lo usan para dormir Nada más Y resulta que esto Como ustedes pueden ver Es de Totora también O sea que esto No repele el frío Y aquí las noches Son heladas Estamos hablando De que esta noche Que pasó Fue una noche A dos grados Imagínense Como se puede sentir aquí Entonces me comentaba Marta Que realmente Ya están acostumbrados Que simplemente Tienen muchísimas Cobijas Como pueden ver Por ahí Y muchísima ropa Que les da calor Entonces se vuelve Un poco normal Para ellos Y además En esta otra parte Como se pueden ver Las cosas han ido cambiando Ya no se dedican Tanto a la caza Y a la pesca Sino que ahora El turismo Es una gran fuente Prácticamente la principal Aquí en los suros Entonces Hacen todo este tipo De Que bonito Estos son unos barquitos Que ahorita Los vamos a ir a ver Que también Se hacen con Oye Quiero un barquito De esos señores De verdad que sí Quiero un barquito Si usted Es de Perú Le dejo mi dirección Y mándeme Un barquito De eso Por favor Totora Incluso esta Era la antigua Casa De los suros Esto es lo que Representan esas casitas Y es que ellos Vivían en un barco Que andaba flotando En el lago No era ni siquiera Una isla Como hemos estado viendo A mi hermana Isaura Le encanta La artesanía Peruana Ella vino a Perú Y se llevó Un montón de cosas Señor Así que Ojalá yo pueda Encontrar ese barquito Porque me llamó Muchísimo la atención Además Como pueden ver Ya hay algunas islas Que tienen paneles solares Que hace que en las noches Tengan al menos Tres horas De energía eléctrica Ahora oigan este dato Este es un tema Del que realmente No les puedo hablar Mucho por aquí Quizás ahora Más adelante En otro momento Les pueda contar Pero les estuve preguntando Que cómo van al baño Porque estamos En una isla flotante En el lago Titicaca Y tenemos que tomar en cuenta Que al menos esta isla Me imagino que muchas Alrededor Tienen que hacer lo mismo Ellos toman el agua Del lago La hierven Y esa es el agua Que se toman Entonces Si ellos vinieran al baño Aquí Lentamente irían Contaminando al agua Hasta el punto En que ya no se puede Tomar el agua Del lago Entonces me dijeron Que antes estos eran Los baños Pero como que entraron En razón Y que los cerraron Y que ya estos baños No se pueden utilizar Que cuando ellos Quieren ir al baño Normalmente lo hacen Una vez al día En la mañana Tienen que tomar Un taxi Para ir a otro lugar Que está seco No sé si es tierra firme Pero es alejado De aquí Y ahí hacen Sus necesidades Una vez al día Imagínense Obviamente Hay excepciones Si usted tiene una diarrea No creo que vaya Una vez al día Pero así es como funciona El uso del baño Aquí en las islas De los suros Y esta que nos vamos A encontrar por acá Es la cocina De la isla Aquí cocinan Todas las familias Que viven por aquí Como pueden ver Es un espacio pequeñito Aquí nos encontramos Este gallo Que los hombres Aquí también Hacen artesanías También trabajan En este arte Que me dicen Que es bastante complicado Hacer artesanía Con Totora Y demás Y aquí ya cuentan Con cocina de gas Me decían Que anteriormente Se cocinaba Con la Totora Pero que era un atentado Que era un peligro Incluso cada vez Que se va a cocinar Tienen que tener Muchísimo cuidado Porque si una Totora Prende fuego Se puede incendiar Toda la isla Más ahora Es un peligro Señores Es un peligro Uno lo ve así Pero los accidentes Puedan pasar Que Dios lo proteja Porque eso es Se le ve que tú Enciendes una vaina Y se va con todo el fuego Hay que tener mucha cuenta Como él está diciendo Ahorita que Como pueden ver El sol está fuerte Toda la Totora está seca Dicen que esto es como Prender papel Y hablando de la cocina Aquí pueden ver Uno de sus platos Aquí se crían patos Y ya cuando está grandecito Pues me imagino Que se hace un sopón de patos Señores Le voy a decir algo Rapidito Rapidito Ahora que mencionan La palabra pato Aquí en Perú Venden pato Tú puedes comerte Tranquilo Tu patito Y a la Uggis Le encanta El pato O sea Ya se vuelve Loca con el pato Pero ustedes saben Que yo teniendo Tantos años con ella Nunca he probado El pato en Perú O sea Nunca me ha llamado La atención Me dicen que bueno El pato Bien guisadito Y todo eso En algún momento Voy a tratar de animarme Y comerme un patito Y ahora ustedes Se podrán preguntar ¿Cuál es la dieta? ¿Qué es lo que cocinan? Y me están contando Por aquí Que esto que tienen A mi espalda Son criaderos De truchas Entonces oigan Qué interesante Primero nos encontramos Que al introducir Las truchas Al lago Titicaca Porque no son nativas Las introdujeron Resulta que por estos Huequitos de la malla Se salen los huevos De las truchas Entonces Las truchas Empiezan a crecer En el lago Y se han ido Devorando Todas las otras especies Que hay por aquí Y segundo Resulta que la gente De las islas Hace intercambios Aquí todavía Se realiza El trueque Ellos vienen Pescan trucha Esto es lo que comen Normalmente Lo único que compran Allá afuera Es arroz Azúcar Me imagino Aceite Y ese tipo de cosas Pero ya cuando llega El fin de semana Llevan truchas De aquí Y se van a las provincias Que hay cercanas E intercambian Truchas Y totora Que es lo que ellos Tienen en abundancia Lo intercambian Por papas Y por diferentes verduras Que se consiguen Solo en las afueras Y así es como Se sobrevive Con el trueque También Y se comen Cosas diferentes Y la trucha Es buena señores Yo no he probado Trucha tampoco Será buena Ahora aquí les van Las tácticas De ligue Miren que bonito Este bote Que están viendo Atrás mío Para empezar Está completamente Hecho De totora De hecho Se puede hacer Un tour En ese bicho Y ahí Según lo que me dicen Aquí en las islas De los turos Se van dos Como a dos kilómetros Bien lejos Y vuelven tres Eso no lo dije yo Eso me lo contaron Pero me gusta esa táctica Está a la antigua Y romántica Además como antes Les conté Vean que esos botes Son una plataforma Que llevan una casetilla Ahí en el centro Pues en la antigüedad En realidad Lo que llevaban Era una casa Ahí es donde vivían Anteriormente los suros Me están contando También que por aquí Hay unas ruinas Arqueológicas Increíbles Pero adivinen Que Dejen su F En el chat Están aproximadamente A dos horas En lancha Dentro de lo que llaman El gran lago Que ahí si la marea No es como la que tenemos Aquí Ahí si es fuerte Y Jamaica Bajo cero Quiero que me vuelva a pasar Lo que nos pasó En las islas Palomino Miren como Perú Tiene como que Su propia maravilla Tú dices Ok Quiero ir De turista A este lugar Tú tienes contacto Ahí como con el agua La naturaleza La forma en que Estas personas viven Yo creo que uno Se la pasaría Hasta mejor Que en Venecia Señores Así que Hay que juntar Dineritos señores Para ir a estos lugares Porque sería Espectacular Pero Con la familia Así que Muy lindas Las islas Y las ruinas Arqueológicas Pero las vamos a buscar En internet Y también Yo me preguntaba Cómo hacen los suros Con la educación Será que tienen acceso Será que tienen que ir A tierra firme Y preguntando por aquí Me contaban Que aquí en las islas Hay una isla flotante Que es una escuela Donde normalmente La maestra Pasa en un botecito De Totora Recogiendo A todos los estudiantes Para ayudarlos A la escuela Y ya cuando tienen Que ir al colegio Ahí si tienen que ir A Puno Y resulta que En Puno Hay universidad Entonces Aquí perfectamente Se pueden preparar Para volverse Profesionales Aquí estamos llegando A la capital De las islas De los suros Esto está Bien organizado Tanto así Que cada isla Tiene un presidente Porque recuerden Que en cada isla Conviven Un montón de familias Pero hay Un presidente De todas Las islas Que normalmente Vive aquí En la capital La capital También es Una isla flotante Donde hay restaurante Y toda la cuestión Entonces Nos vamos a pedir algo Pero esto está Bien interesante Aquí como entradita Para ir abriendo El apetito Me recomendó María Que probara El tagte Es como el pan tradicional Aquí de las islas De los suros Que está hecho De harina y trigo Me dijo María ¿Verdad? Se me hace muy parecido De la que nosotros Conocemos como El prestiño Entonces vamos Se parece muchísimo A lo que hacen En República Dominicana Que le llaman Ñañiqueque Así que Le voy a estar dejando Una foto ahorita Para que vean Por aquí Para que vean Que se parece bastante Vamos a probarlo Con manjar Le dicen aquí Al dulce de leche Que tengo por ahí A ver que tal Vamos a probar El tagte De los suros Es como un prestiño Básicamente Amigos Ahora si Tenemos manjar De los dioses Directamente Desde la isla De los suros Nos pedimos Una trucha Que nunca en mi vida He probado una trucha Y menos una trucha Del lago Estamos igual Yo nunca he probado Aquí la sirven Como que parten El pescadillo en dos Entonces se ve enorme Pero en realidad Es un truco óptico Para que lo apliquen En sus restaurantes Jefes de la cocina Y además trae Esto que se llama Chuño Según lo que entiendo Es un tipo de papa Aquí en Perú Hay más de Mil tipos de papas Según lo que entiendo Vamos probando La trucha Del lago Titicaca Que me hace gracia Que la carne Se ve como Rosadita Vamos a embarrarle Un poquito de ají Para quemarnos la vida Y para adentro La verdad es que Está bastante rico Tiene un sabor Bastante Bastante normal A pescado Está bueno Amigos Ya nos encontramos Lejos de las islas De los suros Ya estamos en las orillas Del lago Y ahora si les quiero hablar De un tema Del que realmente No puedo opinar Porque yo no lo conozco No soy de aquí Y además nadie me quiso Hablar al respecto Nadie me quiso Dar respuesta Acerca de eso Y es que le estuve Preguntando a varias personas Porque resulta Que volando A rafelo Cuando estaba en el aire Me encontré con algo Que se veía muy mal Lo que a mi parecer Es contaminación Yo no soy un experto En lagos Pero eso No se veía nada bien Realmente Es toda la parte Atrás De donde están Las islas de los suros Se ve que el agua Está estancada Y además como que está En muy mal estado Se ve verde Hay partes que se ven negras Etcétera Etcétera Y las personas Evadían tocarme este tema Entonces me llamó Muchísimo la atención No estoy diciendo Que esto sea provocado Por las islas Ni mucho menos Qué raro ¿no señores? Y qué raro Que no quieran hablar De eso ¿no? Al menos Quizás sea provocado Por la ciudad O por diferentes empresas Que hayan por aquí Yo realmente no sé Simplemente Les hago la observación Porque es algo Que me llamó Muchísimo la atención Se ve que es una parte Bien, bien, bien Grande del lago Que está contaminada Y es una lástima Realmente Porque es una zona Muy hermosa Bueno amigos míos Así que finalmente Aquí se acaba el video De hoy Espero que lo hayan Disfrutado tanto como yo Qué lugar más increíble Lo más increíble De todo Al menos para mí Es ver todas estas Formas de vida Que existen Que uno ni idea tiene Se imaginaban ustedes Personas viviendo En islas flotantes En medio del lago Navegable Yo nunca lo imaginé Más alto del planeta Esto es irreal De verdad Espero que hayan Disfrutado este video Tanto como yo No se olviden De suscribirse Compartir este video Si les gustó Y nos vemos En el próximo video Pura vida Y besitos de alguien Que hoy descubrió Una forma de vida Que no se imaginaba Señores Increíble Lo que acabamos de ver Cada día que reacciono A video de Perú Me sorprende más Y más y más Y sé que eso va a seguir sucediendo Porque en cada video Porque en cada video Digo que Perú Da sorpresa Señor Tú va por ejemplo A mi país Que mi país Es muy bonito República Dominicana Es bello Es una isla preciosa Señor Y muy moderna Pero yo imagino Que tú con plata Puedes recorrer República Dominicana En poco tiempo Pero no creo Que usted pueda Recorrer Perú En poco tiempo Es muy Pero muy difícil Y nada mi gente Un video muy interesante Recuerden dejar su like Recuerden suscribirse Vayan al canal Por favor De Araya Blog Y dejen su like También Yatu Chávez Eso es Xeneco Show